jajaja a ver en el que levanta ahhh 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 no no yo tenia estelado y nosotros no pega jajaja hasta hay que raspa picho se son pega primero el eso huevo el posa pie y luego tu pie y luego el escape pero no me acosé tanto había una piedra a lo mejor tú dices con una lanceta ¡Choro! 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 ¡Se durmió el cabrón del mal acotamiento! ¡Fue banquetazo! ¡Banquetazo claro! ¡Claro banquetazo! Yo solo dije que me tiene que enseñarme, compadre, porque me declaré pendejo. Me declaré un pendejo, no sé cuidar. Porque yo dije, en la pinche vida la llegaré a mi escape. Le dije, este cabrón... Pero tiene... Perdón, no va a terminar. Sí, sí. ¡Deja de decir pendejadas, Lalo! ¡Enséñame, güey! ¡Gracias! ¿Me enseñó si? ¡Gracias! ¡Oh! Para acostarla así, güey... Allá en el cartón.